Vamos a preparar el agua santa. ¿Por qué Jerónimo? El agua santa porque nos va a ayudar a alcalinizar nuestra sangre de una forma maravillosa. ¿Le parece? Y vemos los ingredientes. Adelante muchachos. Los ingredientes para el agua santa son un litro y medio de agua, tres pizcas de bicarbonato, tres pizcas de flor de sal, una cucharada de miel de abeja y un limón. Familia, pues ya lo sabe, todo lo tiene en casa. Siempre hay que medir el agua que vamos a consumir durante el día. Ya que medimos el agua que vamos a consumir durante el día, que es un litro, dos litros, lo que usted toma normalmente, hay que alcalinizar nuestro cuerpo. Pero esta se le llama el agua santa. No sé, así le pusieron. Y lo único que vamos a hacer es poner dos pizcas de bicarbonato de sodio. Ahí está el bicarbonato de sodio. Siempre recuerde consultar con su doctor de cabecera lo que usted va a tomar o lo que usted va a hacer. A ver, nosotros únicamente le compartimos lo que Dios ha puesto en nuestro haber. Ya que puse las dos pizcas de bicarbonato de sodio, lo que voy a poner es el jugo de un limón. Vamos a poner la sal de mar, ¿sí? Que esto es como un suero aparte de que nos va a alcalinizar. Y luego la cucharada de miel de abeja. Ahí está. Ahora vamos a menearlo y esto lo vamos a tomar, ¿sí? Todos los días como agua de uso. Precauciones, si usted tiene algún padecimiento renal, consúltelo con su doctor. Si usted vive con diabetes, recuerden incluir miel de abeja. Siempre usted consulte con su doctor de cabecera. Ya que lo mezclamos, lo vamos a tomar como si fuera agua de uso. ¿Sí? El agua que normalmente usted toma durante el día, pues ahora la va a tomar, pero de una forma alcalina. Así de sencillo, alcalinizamos un agua que lógicamente nos va a nutrir, nos va a matar virus, bacterias o lo que se mate cuando la sangre es alcalina. Y también, familia, tenemos la posibilidad de que actúe como suero. Como un suero, para que nos mantenga nuestro cuerpo hidratado. Jerónimo, ¿en qué sabe? Prácticamente nada. Sabor dulcecito, medio ácido. El sabor del bicarbonato es realmente riquísima. Pero es una forma de alcalinizar nuestra sangre de una forma maravillosa. Un gusto y un placer el haberte compartido esta receta que fue hecha con todo el corazón. Esperamos volverte a ver muy pronto aquí en tu casa, la Casa de Jerónimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!